El lado oscuro del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. La cantidad de tuits y reacciones creadas por la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles generó una batalla de trendy topics no vista desde el 2014 con el caso Ayotzinapa. Es por ello que te contaré cuatro cosas oscuras que no se dijeron en el día de la apertura sobre la construcción del megaproyecto de la 4T. De acuerdo con una investigación de mexicanos contra la corrupción, el aeropuerto fue construido en la opacidad y por dedazo de los militares, pues la Sedena ocultó cómo gastó 3 de cada 4 pesos y otorgó sin licitación prácticamente todos los contratos de la obra. Por otro lado, al menos una decena de empresas de nueva creación, constituidas entre 2019 y 2020, obtuvieron una veintena de contratos en el nuevo proyecto por más de 1.573 millones de pesos. Entre los contratistas del aeródromo está Humberto Marcos Corella, socio administrador de una empresa que lavó dinero para el empresario Alex Saab, un polémico personaje que se encuentra detenido en Estados Unidos. Y por último, durante la construcción del proyecto, más de un centenar de trabajadores de la obra denunciaron que la organización Sindicato Libertad los amenazó y les exigió dinero a cambio de no hacerles daño. El organismo, por su parte, negó haber realizado amenazas y extorsiones contra los obreros del proyecto, pero hasta ahora nada queda claro. ¿Crees que existen más cosas ocultas sobre el proceso de construcción de la IFA?